¡No pueden cerrar a Megas! ¿Entonces sabes dónde está Megas? Pues vamos a buscarlo No es tan fácil entrar y salir del depósito con lo que quieres ¡Rápido! ¿Rápido? Es evidente que en el futuro no habrá depósitos de coches Turno del 1271 Área 2 de espera ¡Psst! ¡Jimmy! ¿Qué demonios es la... preferencia de paso? ¡Nada de soplar! Oiga, no tengo mucho tiempo Tengo que rescatar a una amiga de un extraterrestre y su monstruo Yo también tengo que rescatar a una amiga de un extraterrestre y su monstruo Sí, ¿y yo? Tiene que corregirla Después de añadir la fecha de tu captura, por supuesto ¿Pero a quién le podría interesar yo? No te valoras lo suficiente que iba a Andrew Nacida el 15 de septiembre de 2012 ¿Queréis conocer el futuro? Tu pasado Hay muchas personas que pagarían una buena suma Por conocer los acontecimientos antes de que sucedan ¿Pero qué es lo que está haciendo? Le dije que no necesitaba examinarme Soy un magnífico piloto Genial ¡Albiquero! ¡Vale! ¡Ya está! Por la autoridad que me concede tráfico le otorgo un permiso provisional ¡Genial! ¿Estás cómoda? ¡Otro lado, tío! ¡Otro lado, tío! ¡Ótro lado, tío! ¡Jo, tío! ¿Estás mostrando? ¡Ah, tío! Este es mi nombre… Gracias por ver el video.